Le pidieron que elaborara unas conclusiones sobre esto que ha descrito antes, que eran unas actuaciones en paraísos fiscales, estructuras societarias, operaciones inmobiliarias, flujos de dinero en efectivo, en los que había participado de alguna forma el señor Villarejo. El informe de inteligencia que emitió el SEBLAC, que acabó en la Comisaría General de Policía Judicial y desde allí en la Dirección de la Junta de la Operativa, reporta una operativa indiciariamente, como mencioné anteriormente, los informes de inteligencia ya lo son, vinculada al Blancado de Capitales y refleja un conjunto de operaciones tanto de naturaleza societaria como inmobiliaria. ¿Usted concluyó que había indicios de haberse cometido ilícitos en esas conductas, en esas actuaciones? Yo lo que hice fue describir aquellos elementos que coadyuvaban a, digamos, sistematizar esos procesos que allí se explicaban de una manera más sencilla. En definitiva, aportar aquellos elementos indiciarios con arreglo a la metodología de investigación de blanqueo y a los postulados del grupo de tipologías de GAFI. ¿Y recomendó judicializar esa información? No tuve opción a recomendar nada. Simplemente dije que estaba acabado el análisis y que estaba hecho, que si lo querían. Me dijeron que no. O sea, le encargaron un trabajo y luego no quisieron coger las conclusiones de su trabajo. Sí, no quisieron conocerlas. El informe PISA. ¿Eso nos puede explicar qué es eso? Bueno, es un informe apócrifo que me entregaron, donde se pone en manifiesto una serie de cuestiones en base a información de fuentes abiertas y información de fuentes cerradas. ¿Sobre qué objeto? Sobre una serie de personas, una serie de empresas, una serie de organizaciones asociativas. Relacionado con Pablo Iglesias. Ese es el famoso informe que ha salido en la prensa, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Sí. ¿Y las conclusiones a las que usted llegó es que ahí había indicios de delitos? Las conclusiones a las que llegué fue que, primero, era un documento en el que había fuentes cerradas de información. Es decir, yo no podía evaluar una fuente cerrada. ¿Por qué? Porque no conozco la trazabilidad del origen. Por lo tanto, estoy introduciendo un factor que puede inducirme a equívoco y a ilegalidad. Se incluían allí una serie de notas, de informaciones, titulares, con una visión no neutral, desde el punto de vista político, respecto a lo que allí se manifestaba, a base de informaciones. Digamos que no era tanto una investigación, sino intentar justificar un objetivo predeterminado, una conclusión predeterminada. Bueno, se arrojaban una serie de informaciones a modo de construcción de algo con el fin de provocar el inicio de algo más. A mí me lo dio Fuentes Gago, me dijo que lo evaluara, pero tampoco me habló de la autoría del documento. ¿Y no tenía ningún anagrama de ninguna unidad en concreto? No. O sea, que no era un informe de la policía. Se lo dio un policía, pero no era… No, era un informe elaborado en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, pero no hecho dentro de las formalidades y lo que exige los protocolos de funcionamiento y de elaboración de documentos oficiales por parte del Corpo de la Policía. Bueno, digamos que entonces parece que más que sacarle a usted de la investigación de la Gürtel, la impresión es que lo que se pretendía era dificultar bloquear, sobrecargarles de trabajo con cosas que no llegaban a ningún lado, lo cual, sin duda alguna, pues dificultaba que usted y su equipo hicieran el trabajo sobre Gürtel, que les encargó los juzgados, ¿no? Esa es la impresión. Sí, una de las estrategias que se ha puesto de manifiesto, que se puso de manifiesto durante el procedimiento para poner una barrera al avance de la investigación judicial fue la sobrecarga de trabajo. Cuando ocurrió todo esto y le encargaban esas tareas en el DAO a la vez que seguía trabajando en la UDEF, habría otros compañeros responsables policiales que esto no les parecería lo habitual, ¿no? Que el que entonces estaba el jefe de unidad, Manuel Vázquez, consejo principal, fue el que me dijo, oye, te van a llamar para decirte que tienes que ir a trabajar a DAO. Dice, yo no estoy de acuerdo, esto ya es inaceptable. ¿Alguna vez en su investigación sobre los papeles de Bárcenas usted nunca ordenó registros, seguimientos o intervención de comunicaciones, o sí, o pidieron a un juez, vamos, solicitaron al juez que se hicieran registros en domicilio, seguimientos a personas o intervención de comunicaciones? No, yo nunca. Con lo cual, ¿cualquier registro, seguimiento o intervención de comunicaciones hecho al señor Bárcenas se ha hecho sin orden judicial? Efectivamente, sin el control del juez, que es lo que establece… ¿Usted tiene conocimiento si en esta operación Kitchen participaron los señores García Castaño, Villarejo y Gómez Gordo? En la documentación que yo he analizado salen dos de esas personas. ¿Me os puede indicar cuáles, por favor? Sí, sale el señor Gómez Gordo y… ¿Villarejo, García Castaño? Señor Villarejo, sale. ¿Y García Castaño? García Castaño no sale directamente, pero indirectamente sí. Rectifico, puesto que era el responsable en aquel momento de una unidad policial, que fue la que desarrolló sobre el terreno las vigilancias. ¿Y usted tiene conocimiento de que esto se realizará exclusivamente por indicación del señor Pino o con conocimiento del señor Francisco Martínez? ¿O se lo digo de otra forma? ¿Esto se podía hacer sin el conocimiento del señor Pino? Yo no tengo un conocimiento directo sobre la mecánica interna de funcionamiento para poner en marcha el operativo. Ese es uno de los objetos de la pieza séptima de las diligencias 96 de 2019. Entonces, lo que tengo son referencias al respecto. Pero, entonces, por esas referencias, ¿usted cree que esto pudo realizarse sin el conocimiento del señor Pino, esta operación Kitchen? Por el desenvolvimiento de la misma, la profundidad en la que se llevó a cabo y cuáles eran los objetivos y la posición que tenía cada uno dentro de la organización en aquel momento. Evidentemente, esto no es ajeno a las personas que ocupaban los puestos de designación y de responsabilidad en la institución policial. Y de responsabilidad política también, en este caso, el señor Francisco Martínez también. No podía ser ajeno a él. Bueno. La investigación en concreto, o sea, el resultado que se pretendía, no es ajeno a un conjunto de personas, puesto que el objeto sobre el que se desarrolla tiene que ver directamente con el acervo probatorio vinculado a la pieza separada que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, el ámbito de responsabilidad está vinculado a ello. Muy bien. ¿Cuánta gente trabajaba en su equipo en la UDEF? Pues empezamos cuatro personas. En algún momento estuvimos nueve, diez, ocho, nueve personas como máximo. Ahora somos cuatro. Bueno, yo simplemente quiero acabar agradeciendo el trabajo de usted y de su equipo y diciéndole que la verdad me sorprende que tan poca gente hayan podido hacer tanto por la transparencia democrática de este país. Me encantaría que usted trasladara a todo su equipo el agradecimiento de muchos demócratas de este país por ese trabajo. Muchas gracias. Gracias.